bueno chicos pues tenemos un nuevo easter egg en lo de la televisión así que os voy a dejar el donde tenéis que entrar para hacer los nuevos easter egg que nos hacen en la página donde estaba la televisión y podíamos ver los vídeos de color war que nos iban dando unas unas nos iban dando unos códigos así que vamos a ver lo que tienen ahora preparados esta gente comenzamos chicos vale equipo pues esto es lo que tenemos en la nueva en paun taques paun puntocom que os lo voy a dejar ahí para que lo tengáis tenemos una terminal un ordenador tenemos un patito tenemos aquí las seis y veinticuatro luego aquí pone hacker no no sé qué no sé cuánto aquí tenemos como pues un tío en una cárcel con una bomba esto que pone zork aquí pone lounge game tipo zork presione enter aquí tenemos una impresora que si veis si le dais te pone bienvenido al metro qué podría ser más apropiado para iniciar el desempeño de un laberinto de secretos el laberinto de secretos z z z z z z z para iniciar el juego vaya a la terminal 0, escriba ZOR mueva la alfombra para revelar una trampilla abra la trampilla y baje los escalones hacia la oscuridad, logro visión nocturna después de una breve pero desagrada sorpresa, simplemente enciende tu linterna para iluminar la habitación buena suerte eso es lo que tenemos y habrá que imprimirlo chicos vale, pues yo lo voy a imprimir para que lo tenga y pueda trabajar más fácilmente, vale pues eso sería el tema, entonces luego tenemos una caja fuerte aquí como una lámpara y aquí como unas medallitas y luego los peones y el ordenador y la terminal que si veis, podemos darle así que vamos a ir intentando conseguir todos los logros bien chicos, pues lo primero que nos dicen es que tenemos que entrar en la terminal vale, estamos dentro y aquí nos pone esperando la entrada y nos ha dicho que para poder entrar tenemos que poner ZORC pues vamos a ponerlo esperando entrada y ahí lo tenemos el gran imperio subterráneo 1981 1982 y 1983 todo lo derecho a reservar ZORC es una máscara registrada de Infocom oeste de la casa estás preparado en un campo abierto del oeste de una casa blanca con un frente con un frente tapiado puerta hay un pequeño buzón aquí open my boss ¿no? ahí lo tenemos al abrir el pequeño buzón se revela un folleto take layout let tomado hemos cogido el folleto vale sí ver folleto ¿qué dice? lo tienes leer folleto bienvenido a ZORC llegamos ZORC es un juego de aventuras peligro y poca astucia en ella explorarás uno de los territorios más asombrosos jamás visto por los mortales ninguna computadora debe ser ninguna computadora debe ser sin uno ninguna computadora debe ser sin uno vale pues como nos dicen aquí nos dice que nos dirijamos al norte de la casa así que vamos a decir que vamos al norte vale pues venga vamos a decirle que queremos ir al norte a ver si es que o bien bien norte vale ahí lo tenemos al norte de la casa estás frente al lado norte de una casa blanca no hay puerta aquí y toda la ventana está entapiada al norte un camino estrecho serpentea entre los árboles vamos a ir al norte ¿no? al norte pues al norte otra vez vamos a a ver que nos dice norte este es un camino sinuoso a través de un bosque con poca luz el camino va de norte a sur aquí un árbol particularmente grande con algunas ramas bajas se encuentra en el borde del camino vale pues entonces aquí bueno pues lo que vamos a hacer nosotros es subir al árbol ¿no? arriba del árbol ahí estaba vale entonces arriba del árbol estás a unos 10 pies sobre el suelo acurrucado entre algunas ramas grandes los la rama más cercana por encima de usted está por encima de su alcance a tu lado en la rama hay un pequeño nido de pájaro en el nido de pájaro hay un huevo con un con sus incrustaciones de joyas preciosas aparentemente secuestrado por un pájaro cantor sin hijos el huevo está cubierto con incrustaciones de oro fino y adornado en lápiz lazuli y nácar a diferencia de la mayoría de los huevos este es con bisagras y cerrado con un broche de aspecto delicado el huevo parece extremadamente frágil vale pues ahora lo que vamos a hacer es coger el el huevo ¿no? take ya tenemos el primer logro desbloqueado huevo de pascua tengo el huevo vamos a verlo a ver que nos da tengo el huevo enjollado que bien vale chicos pues ya tenemos el primer logro como ya hemos cogido el este lo que vamos a hacer es bajar del árbol ¿no? así que venga vamos bajar a un árbol camino forestal perfecto aquí me pone vuelvo a bajar del árbol luego diríjase hacia el sur hasta north of house y hacia el este hasta bejín of house vale pues vamos al lío entonces ya tenemos eso y vamos a ir al sur y ya estamos al norte de la casa otra vez y ahora lo que nos está diciendo es que vayamos al este vale entonces lo que vamos a hacer es decirle que nos vayamos al este de la casa vale aquí te pone detrás de la casa estás detrás de la casa blanca un camino conduce al bosque hacia el este en uno en la esquina de la casa hay una pequeña ventana que está entreabierta pues que vamos a hacer pues muy fácil abrir la ventana así que lo que vamos a hacer es decirle open ventana abierta con gran esfuerza con gran esfuerzo abre la ventana lo suficientemente para permitir la entrada perfecto le damos a west otro logro señoreto señoreto aquí para que lo veáis le hemos dicho que abramos la ventana y darle al oeste de la casa vale a la cocina estás en la cocina de la casa blanca parece que se ha utilizado una mesa recientemente para la preparación de alimentos un pasaje conduce al oeste y un oscuro y oscuro no será se puede ver una escalera que conduce hacia arriba una chimenea oscura conduce hacia abajo y hacia el este es una pequeña ventana que está abierta sobre la mesa hay un saco marrón alargado que huele a pimientos picantes hay una botella sobre la mesa la botella de vídeo contiene una cantidad de agua vale a ver que nos dicen aquí abrir el saco abrir el saquito ese es el que nos toca pues vamos a abrirlo open joder sac abrimos saco saco abierto al abrir el saco marrón se descubre un almuerzo y un diente de ajo vale a ver que nos dice aquí donde encontrar un saco marrón cerrado ahora abra el saco para revelar un almuerzo y un diente de ajo toma el ajo vale pues vamos a coger el ajito vamos a coger el ajito coger saco el ajo repelente de murciélagos tomado perfecto seguimos tomar el ajo para obtener tu próximo logro además lo necesitarás más tarde perfecto ese ajo lo tenemos guardadito así que lo tenemos guardado ve al oeste de la cocina a la sala de estar y saca la lámpara de la vitrina de trofeos vale pues tenemos que ir al oeste west ahí lo tenemos al oeste sala estás en la sala de estar hay una puerta de madera con letras góticas extrañas al oeste que parece estar clavada un trofeo estuche y una gran alfombra oriental en el centro de la habitación sobre la vitrina de trofeos cuelga una espada élfica de gran antigüedad en la vitrina de trofeos hay una linterna de ratón que funciona con pilas vale aquí nos está diciendo que vayamos al oeste de la sala de estar y saca la lámpara de la vitrina de trofeos vale vale eso es lo que nos está diciendo así que vamos a sacar la lámpara o coger la lámpara take lámpara tomado perfecto nos sigue diciendo vale ve al oeste de la cocina de la sala de estar y saca la lámpara de la vitrina de trofeos por ahora resiste el impulso de tomar la espada ya que aún no eres suficientemente fuerte como para manejarlo vale ahora mueva la alfombra para revelar una trampilla pues venga vamos a mover la alfombrita move 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 con gran esfuerzo la alfombra se mueve a un lado de la habitación dejando al descubierto la cubierta polvorita de una trampilla cerrada vale aquí nos dice bueno resiste el impulso de tomar la espada ya que aún no eres lo suficientemente fuerte para manejarlo ahora mueva la alfombra para revelar una trampilla abra la trampilla abra la trampilla y baje los escalones hacia la oscuridad vale pues vamos a abrir la trampilla open trap open trap trampilla la puerta no la puerta se abre de mala gana para revelar una escalera desvencijada que desciende a la oscuridad que vayamos hacia la oscuridad vale nos dice que vayamos hacia la oscuridad pues venga down bajamos bajamos las escalones primero vamos a bajar voy a poner down ahí tenemos va abajo te has mudado a un lugar oscuro la trampilla se cierra de golpe y oyes que alguien la bloquea estás completamente negro esto va a dar que te coma un ogro será un grúo en un ogro que bien ¿no? vale pues ahora lo único que vamos a hacer es encender la linterna la lámpara ¿vale? la lámpara que tenemos vamos a encender la lámpara ahí tenemos otros logritos la linterna enciende la linterna la linterna de gatón ya está encendida estás en un sótano oscuro y húmedo con un estrecho pasillo que conduce al norte y un camino de rastreo hacia el sur al oeste está la parte inferior de una rampa empinada de metal que es inaccesible vale pues hasta aquí ¿vale? es donde nos deja los de caminar hacia la oscuridad visión nocturna después de una breve pero no descanada simplemente encender la linterna para aumentar la habitación buena suerte este sería el easter egg el primer easter egg que tenemos para conseguir ¿vale? esto es todo lo que nos ha dicho en la impresora ¿vale? lo último que había era eso encender el pará y ya no tenemos nada más así que habrá que esperar a que nos den más datos para seguir ¿vale? aquí tenéis si veis aquí tenemos todos los logros ya desbloqueados aquí tenemos todos los logros desbloqueados y aquí me dicen que meta mi código postal o no sé qué historias ¿vale? para que nos me imagino para que nos envíen para recibir la siguiente pieza de rompecabezas así que bueno esa es la primera parte aquí hemos terminado y espero que os ayude a conseguir el primer easter egg chicos bueno chicos y esto es lo que después de hacer el easter egg tenemos en la televisión tenemos una nueva vídeo y vamos a darle a la hostias pues ese sería el vídeo ahí lo dejo chicos chau